La delincuencia organizada y desorganizada está perdiendo la pelea que libra desde hace décadas contra las autoridades federales, estatales y municipales. Bueno, por lo menos es la idea que transmiten cada vez que hablan sobre el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador y los funcionarios federales encargados de combatir a Lampa y proporcionarnos tranquilidad, seguridad y paz a los casi 130 millones de hombres, mujeres y niños que vivimos en este país. Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, así como el comandante de la Guardia Nacional y otros funcionarios que son convocados a la conferencia de prensa de López Obrador pintan una realidad que no se parece en nada a la que padecen los habitantes de cada vez más amplias zonas del país. Para realmente saber qué es lo que está sucediendo, vale la pena estudiar el reporte de incidencia delictiva para el primer semestre elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadana. Esta es una organización de la sociedad civil que, como ellos se definen, están para fomentar el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país, buscando incidir en la eficacia de las políticas y acciones de la autoridad. Con base en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son los mismos que utiliza la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, cada vez que presenta su muy manipulado reporte mensual durante la mañana del presidente, el reporte de esta organización de la sociedad civil, el Observatorio Nacional Ciudadano, omite las manipulaciones para hacernos saber la gravedad de la situación. En el comunicado de prensa por medio del cual presenta su reporte, el observatorio anota lo siguiente, y lo voy a leer tal como lo anota. El primer semestre de 2023 destaca por el alto nivel de violencia, la inconsistencia que existe entre las declaraciones oficiales y los datos que se presentan, así como las evidencias que apuntan a un maquillaje sistemático de los delitos por parte de diversas autoridades. El marcado descenso de la estadística de secuestro y el repentino crecimiento de los otros delitos que atentan contra la libertad personal se debe a manipulación de registros, abandono de las víctimas y no a algún tipo de efecto positivo de la política de seguridad en la materia. O sea, es que bajo un rubro, como tú ves el reporte, dice secuestro, ya aparece el número, pero después aparece otros delitos que atentan contra libertad personal. A ver, dime qué otros delitos pueden atentar contra la libertad personal. Pues digo, evidentemente el secuestro es el principal. El secuestro, la privación ilegal de la libertad. Que podría ser secuestro, dijo el secuestro. De alguna manera, sí. Estoy tratando de maquillar las cosas, por favor. En contraste a lo firmado por el presidente, los datos publicados por el secretariado de su gobierno señalan que durante el actual gobierno federal el homicidio se ha incrementado 52% respecto al sexenio de Peña Nieto y 68% respecto al de Calderón. El robo con violencia aumentó 7% respecto al sexenio de Peña y 5% respecto a Calderón. Ahora, también hay que hacer una diferencia. Los robos en los cuales tú puedes tener cierta influencia. A ver, si no quieres que te roben, aprendes a evitar lugares, horarios y no vas por ahí. Mucha gente ya no sale de noche. Yo hablo con restauranteros. Digamos asaltos. Asaltos, robo en tu casa. El robo en tu casa, ¿cómo lo evitas? Pues pones barrotes. Blindas tu casa con lo que puedas hacer. Entonces, claro, va a bajar. El robo de coches, ¿por qué va a bajar? Porque los nuevos coches ya todos son, traen sistemas antirrobo bastante eficaces. Pese a ligero de, por eso el robo con violencia va en aumento, porque aquí es pistola en frente y lo que quieras, llevas a los no. Pese a ligero decremento en la tasa de homicidio doloso para el primer semestre de 2023, que es de un decremento de 2.7% en relación al primer semestre del año pasado, los delitos clasificados como otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal aumentaron 9.9%. ¿Qué otros delitos atentan contra la vida y la integridad corporal? Porque el secretariado no especifica. Pues puede ser una golpiza que... No, porque hay un delito que se llama golpes. Así es, así es. Son los mismos, Eduardo. Lo que pasa es que, como tú dices, yo creo que aquí están poniendo un cajón para tratar de... Claro, ahí lo echan. Así es. El cajón de los recuerdos. Los delitos que impactan principalmente a las mujeres, como son las violaciones y la violencia familiar, continúan al alza. En el primer semestre de este año se registró el máximo histórico de la tasa semestral de incidencia de violación familiar, de violencia familiar y violación. En promedio, en este primer semestre de 2023 se abrieron dos carpetas de investigación cada minuto por violencia familiar y una carpeta por violación cada 20 minutos. ¿Qué son estos delitos? Son los delitos que ocurren dentro de la casa. Pero la verdad es que cerraron y le quitaron mucho presupuesto a los que eran albergues para mujeres golpeadas, para mujeres que querían huir. Entonces, el gobierno hasta de este delito se olvidó en atender. Entonces, la gente que quiera ver este reporte, vaya al sitio onc.org.mx. Onc.org.mx. Liliana. Más allá de las cifras, Eduardo, que la verdad es que son bastante desalentadoras y todavía más si vemos el caso de las mujeres, sí me parece que es muy importante mencionar el papel que tienen este tipo de organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Nacional a cargo de Francisco Rivas, que nos ponen en perspectiva todos esos otros datos o incluso decirlo como son las cosas, mentiras que se propagan en la mañanera. Son manipulación. Bueno, ¿cómo la quieren ver? Es que tú eres muy dura. Tú no comprendes. Tú eres de piedra. Es manipulación. Maquillaje. Maquillaje. Es echar el delito en otra clasificación para que no se vea feo. Punto. Hugo. Bueno, yo creo que un indicador muy bueno y sobre todo un interlocutor sobre este tipo de delitos es la iglesia. Y ha sido la iglesia siempre porque los sacerdotes normalmente sí están apostados en una gran parte del territorio, están de territorios más alejados. Hoy el secretario general de la conferencia del episcopado, Ramón Castro, es el obispo de Cuernavaca, Ramón, ahorita con licencia porque está Ramón Castro Castro, da una frase demoledora, dice, el país está salpicado de sangre, ¿no? Entonces, vaya, ¿qué dice? Y yo estoy, yo soy testigo de esto. ¿Por qué dice que es testigo de esto? Porque sus fieles, dice, por ejemplo, en Apatzingán, acabo de ir a Apatzingán con el obispo de Apatzingán en la diócesis y la gente me dice, es que si no le entramos, nos matan. Entonces, la extorsión que ha subido es muy fuerte, ¿no? Es que las gotitas de sangre no llegan a Palacio Nacional, ni a la oficina de Rosa y Cela, no, no llegan. Nada más tú hablas de extorsión. Se registró este semestre la segunda tasa más alta a nivel nacional desde que tiene registro. 15 estados incrementaron su tasa semestral de extorsión. Dentro del estado de México están concentradas en Toluca y Ecatepec, en California Sur, en Los Cabos. A ver, brevemente, Ramsés, un minuto. Nada más comentar, como tú bien dices, la delincuencia anteriormente no era con tanta hazaña hacia el individuo que le quitaba, le sustraía o le quitaba la privación de vida. O sea, hoy todos los actos que se están realizando ya no es solo que te ponían anteriormente una navaja para robarte. Hoy ya te disparan, ya te matan si te secuestran, ya te quitan la libertad y sobre todo tienes que irte donde estás viviendo porque sabes dónde vives y te tienes que ir de este lugar. Así es. Está duro, está duro. En este primer semestre se reportó la tercera tasa semestral más alta en lo que a trata de personas se refiere. El narcomenudo aumentó en 21 estados durante el primer semestre y permanece al alza en todo el país. Pero vamos a todo meter, según dice Rosa Isela y el general y el almirante y el presidente, obviamente. Pero y usted, ¿qué es lo que él quiere escuchar? Lean esto, onc.org.mx. Regresamos.